Respira, la verdad, respira, respirar, la verdad, respirar, encontrar, la verdad, escondida, aspirar, la verdad, era mentira, respirar, la verdad, respira, respirar, la verdad, respirar, encontrar, la verdad, escondida, aspirar, la verdad, era mentira. Si te salen las cosas como tú no las querías No hay nada de que quejarse, todos tienen un mal día Una mente confundida explotaría universos Eso es sencillo, lo difícil es formar astros Si tienes un vacío, busca conquistar completo Nada se pierde, aquí nadie es perfecto Busca apartarte del frío, busca calor cuando puedas La vida nos coge duro y nos deja en silla de ruedas El tiempo vuela y no garantiza que vivas Cúlpate de tus fracasos, cúlpate de tus heridas Es aburrido quedar bien con el resto No tengo nada que ofrecerle a la gente que detesto Y es que cuando eres honesto, las personas se apartan Yo voy a seguir en esto hasta el día que me partan Respira, la verdad, respira Respirar, la verdad, respirar Encontrar, la verdad escondida Aspirar, la verdadera mentira Respira, la verdad, respira Respirar, la verdad, respirar Encontrar, la verdad escondida Aspirar, la verdadera mentira Aspirar, la verdad, respira Gracias por ver el video.